Nuevo problema en Deportivo Cali, ahora mismo se presenta la renuncia del que en su momento pues era el presidente Guido Jaramillo que en su labor como tal haciendo un análisis más sensato, más tranquilo, pues la verdad no me pareció que haya hecho cosas tan descabelladas Eso sí, hay que resaltar que en realidad él no era el presidente del Deportivo Cali, simplemente era el que firmaba Recuerde que los hilos de la institución, para mí, en mi opinión, en lo que yo puedo ver, los está manejando el señor Diego Quintero es el que hace las contrataciones malas, el que hace los malos negocios dentro del Deportivo Cali Lo que sí me preocupa a mí con esta salida, la verdad, es que pues tanto que el señor trabajó, tanto que el señor hizo por estar dentro de la Junta Directiva del Deportivo Cali, logró estar ahí, logró trabajar y ahora como si nada, abandona el barco de esa manera, cuando el barco quiere o quería empezar a tomar un rumbo diferente ahora se complica una vez más las cosas para Deportivo Cali en cuanto al Comité Ejecutivo administrativamente e institucionalmente hablando por el hecho de que si se presenta otra renuncia como la que usted y yo queremos como la de Diego Quintero y la del señor Calderón tendría que escogerse un nuevo Comité Ejecutivo para el conjunto azucarero caso que definitivamente vendría bastante, bastante complejo porque recordemos que estamos a puertas de comenzar el semestre más importante de la historia del conjunto azucarero entonces siento que esta renuncia, como muchos la quieren ver, que quiere ayudarnos la verdad siento que nos está perjudicando, nos va a perjudicar un poco más aparte va a retrasar un proceso que se está adelantando por el hecho de que ahora mismo tendrá que escogerse cuarto miembro y quinto miembro Dios mío, se ha vuelto una misión imposible lograr completar un Comité Ejecutivo en Deportivo Cali que sea unido desde allá adentro nos invitan a nosotros hinchas del Deportivo Cali a mantener la unión, a mantenernos firmes y dignos al entrar al Deportivo Cali pero allá adentro de la sede Alex Gorayev pues se presenta que no allá mismo se quieren arrancar la cabeza entre ellos y definitivamente pues la verdad las cosas entre el Deportivo Cali no van bien que si es una buena o no buena noticia pues ya ustedes lo analizarán desde su punto de vista la salida del señor Guido Jaramillo pero para mí la verdad no es tan buena por el hecho de que va a retrasar un proceso que se está iniciando o que se inició con Deportivo Cali y va a hacer que las cosas se compliquen un poco más ustedes saben que para nosotros como palpita su cara era un contenido que es de hinchas para hinchas pues es importante conocer la opinión de cada uno de ustedes y esta no es la excepción, déjenlo ahí en los comentarios ¿qué piensan ustedes de la renuncia de Guido Jaramillo del Comité Ejecutivo del Deportivo Cali? la verdad te digo, espero que por el bien de la institución de esta institución que tanto amamos sea la mejor decisión y que esto pues no sé, se ha investigado porque vienen, hacen y deshacen con el club y salen y se van como si nada y no pasa nada para mí un presidente más que pasa sin pena ni gloria más con pena que con gloria porque no deja absolutamente nada por el contrario nos deja metidos muchísimos problemas que todo el mundo ya lo sabemos entonces me gustaría leerlos a todos ustedes en los comentarios recuerden dejar su me gusta, su comentario ayudarnos a compartir este tipo de contenido si les gusta denle al botón de seguir recuerden que somos pálpita azucarero de hinchas para hinchas